Hola que tal gente, bienvenidos a este su canal TajoSelfull. En esta ocasión me han traído un dispositivo celular de la marca Xiaomi, el cual se encuentra con una cuenta de Google FRP. Este dispositivo está en Android 14, además cuenta con la última actualización de Hyperos. Este proceso vamos a hacerlo de una manera free, totalmente gratuita, de una manera manual. Así que cabe recalcar que este método es compatible para la mayoría de los dispositivos de marca Xiaomi, los cuales tengan la última actualización Hyperos y además este dispositivo tiene Android 14. Entonces vamos a hacer este proceso sin saltar ninguno de los procesos, los cuales voy a hacer a continuación. Entonces damos en siguiente, escogemos nuestro idioma, español, siguiente. Ahora vamos a escoger nuestra región, vamos a darle en siguiente, o sea nuestro país. Ahora vamos a darle acá donde dice he leído, vamos a darle en siguiente. Ahora acá esperamos un momento, vamos a darle en la flechita, siguiente. Ahora aquí nos vamos a conectar a una red Wi-Fi, la cual cuente con acceso a internet. Puede fijarte el candadito indicando que sí tiene una cuenta de Google, pero para poder hacer este proceso, para quitar esa cuenta de Google, es necesario que sí o sí nos conectemos a una red Wi-Fi, la cual cuente con acceso a internet, para poder hacer este proceso. Una vez vamos a dar en conectar, verificamos, esperamos de que nos conectemos. Puede fijarte, ya estoy conectado. Esperamos un momento, dice conectado, entonces vamos a irnos hacia atrás. Puede fijarte el candado, el cual indica que tiene una cuenta de Google. Vamos a darle hacia atrás. Aquí vamos a necesitar un chi, el cual tenga un código PIN de bloqueo. Ya si no sabes cómo ingresar dicho código PIN de bloqueo en tu chi o sin car, en la descripción de este video, pues te dejaré un link para que sepas cómo hacerlo. Entonces vamos a retirar la bandeja. Vamos a ingresar nuestro chi, el cual tenga un código PIN de bloqueo, no importa qué compañía sea. Y no importa pues si el chi está malo o bueno, no únicamente es que reconozca. Entonces, ahora que estamos aquí, vamos a irnos a la opción en la cual dice emergencia, en la parte de abajo. Vamos a irnos a la opción de emergencia. Tienes que hacer todo lo que voy a hacer en este video para que tengas... Ahora vamos a marcar. Bueno, ahora vamos a retirarla. Vamos a retirarla. Bueno, vamos a dejarlo allí afuera. Vamos a dejarlo allí, únicamente ahí. Entonces, ahora vamos a escribir 112 y vamos a intentar darle una llamada y vamos a tocar en estas letras de arriba, porque acá nos aparecerá la opción de Google Map. Ya sería Mapa. Vamos a intentar hasta que nos lleve a la aplicación de Google Mapa. Entonces, bueno, aquí voy a retroceder. Bueno, ya si falla, bueno, ya si no te sale a la primera, apagas y enciendes tu dispositivo e intentas nuevamente hasta que te envíe a la aplicación de Google Mapa. Otra vez vamos en emergencia. Otra vez retiramos. Otra vez. Ahora otra vez vamos a dar 112 y otra vez damos en marcar o llamar y vamos a dar en esa parte de arriba, precisamente donde estoy tocando. Otra vez. Bueno, aquí fallamos. Otra vez. Hasta que nos mande a la opción de Google Mapa. Bueno, puedes ver que allí me apareció. Entonces, deslizo. Deslizamos. Y puedes ver que estamos en Google Mapa. Entonces, vamos a darle en omitir. Vamos a darle en omitir. Puedes ver, ya estoy en la aplicación. Así que tienes que hacerlo y tiene que mandarte acá. Si vamos a darle en omitir. Ahora vamos a tocar en cualquiera de estas letras. Bueno, los cuales son como ubicaciones o países o ciudades. Tocamos. Y ahora nos despliega. Acá nos manda la opción de compartir. Vamos a darle en compartir. Compartir. Ahora vamos a escoger la aplicación en la cual dice mensaje. Bueno, ya si tú quieres intentar donde dice navegador, lo puedes hacer. Bueno, vamos a darle en mensaje nuevo. Mensaje nuevo. Ahora vamos a poner cualquier número. Ahora vamos a tocar aquí. Entonces, ahora vamos a tomar una foto de captura de la pantalla. Bueno, en este caso sería con botón Power más botón Volumen Menos al mismo tiempo. Botón Power, botón Volumen Menos. Y ya se ha tomado la foto de captura de la pantalla. Bueno, voy a hacerlo otra vez. Y listo. Entonces, ahora vamos a darle donde aparece la camarita. Donde aparece la camarita. Vamos a tocar en la cámara. Y puedes ver que acá está en la foto de captura. Vamos a tocar cualquiera de estas fotos de captura por la cual acabamos de tocar. Y ahora vamos a darle en la parte de arriba donde está la imagen. Tocamos en la imagen. Ahora vamos a darle en la opción de abajo, el cual dice compartir. Ahora vamos a escoger donde dice buscar imagen. Ahora vamos a esperar. Ahora vamos a darle en los puntos de arriba, en los tres punticos. Vamos a darle en la segunda opción, el cual dice política de privacidad. Esperamos un momento. Esperamos un momento. Ahora vamos a darle aquí donde dice usar sin una cuenta, si te aparece. Y ahora acá vamos a darle. Esperamos de que nos cargue. Ahora vamos a darle acá sobre estos cuadritos, en la parte de arriba, en estos cuadros. Vamos a tocar acá. Tocamos en estas celdas, estos cuadros, la parte de arriba. Tocamos en estos cuadritos. Ahora vamos a darle aquí donde dice búsqueda. Vamos a darle en la segunda opción, el cual dice búsqueda. El cual diga búsqueda, puedes ver que aparece la red de Google. Vamos a darle búsqueda. Esperamos un momento. Y ahora acá vamos a escribir una página, el cual es Adron Bypass. Adron Bypass. Tal como te lo dejo en la pantalla, Adron Bypass. Vamos a darle en buscar, entramos allí. Ahora vamos a entrar en la página Adron Bypass Google Alcon 2024. Entramos en esta primera página. Esperamos de que nos cargue. Ahora que ya nos cargó, vamos a irnos acá, el cual dice open setting. Puedes ver que aparece como una tuerquita azul, open setting. Vamos a entrar aquí, open setting. Tocamos. Y ya estamos en configuración. Ahora acá entonces vamos a darle a acercar el teléfono. Puedes verlo en el modelo exacto y toda la información de nuestro dispositivo. Y puedes ver el Android que está en Android 14. Vamos a darle hacia atrás y vamos a buscar la opción, el cual diga, bien, ajustes adicionales. O opciones especiales, porque tenemos que buscar la opción de segundo espacio. Vamos a darle ajustes adicionales. Y así se aparece diferente. Entonces vamos a buscar la opción, el cual diga segundo espacio. Segundo espacio. Puedes ver que sí tiene la opción de segundo espacio. Ahora vamos a darle a cuando dice activar segundo espacio. Esperamos un momento. Dice creando segundo espacio. Puede que aquí nos quede en pantalla negra. ¿Sí? Esperamos un momento. Sí. Bueno, puedes ver que a mí me ha quedado en la pantalla negra. Bueno, por más que intente, que intente, pueda que no se salga de este boot. Entonces, lo más recomendable es que presionemos nuestra tecla de botón Power y demos en reiniciar, apagar y encender a nuestro dispositivo para poder hacer otra vez todo para que nos permite pasar de este boot o de esta pantalla negra, el cual no nos dejará iniciar. A los que les quedó, a los que no. Entonces, adelanten un poco el video para que se nivelen. En este caso, a mí me tocará, bueno, aquí estaba intentando retirar el chi y ponerlo. Bueno, entonces, vamos a tocar, bueno, puedes ver que ingresé el chi, a ver si aparecía, pero no pasó nada. Está en el boot de pantalla negra. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a presionar nuestra tecla de botón Power. Bueno, puedes ver que la pantalla está un poco estática. Entonces, aquí sin más preámbulo, lo que vamos a hacer es, bueno, puedes ver que es como si ya estuviéramos dentro del segundo espacio, pero aún no termina de cargar. ¿Sí? Aún está en el boot trabado. Entonces, aquí la solución es presionar nuestra tecla de botón Power, apagar y encender nuestro dispositivo e intentar otra vez. Y entonces, ya nos dejará pasar. Vamos a seguir esperando a ver qué pasa, a ver si por casualidad se sale del boot y nos deja iniciar con este proceso, el cual es 100% free, 100% gratuito para poder quitar esta cuenta de Google a este Xiaomi Redmi Note 12. Y así para diferentes modelos. Entonces, otra vez voy a presionar, bueno, aquí no vamos a perder más tiempo, sino vamos a apagar y encender nuestro dispositivo porque se ha quedado trabado y no avanza para nada. Esto lo hago para que puedan hacer ya si se encuentran con este problema. Entonces, vamos a presionar nuestra tecla de botón Power, bueno. Esperamos un momento. Bueno, puedes ver que ya se ha reiniciado. Mantenemos presionado nuestra tecla de botón Power. O si no, presionas y te aparece para reiniciar. Y listo, apaga y enciendes. Y esperamos hasta que encienda nuestro dispositivo. Mientras ellos vas a retirar tu chip bloqueado, pues no sea que te quede en la pantalla bloqueado únicamente. Entonces, vamos a esperar hasta que nos encienda nuestro dispositivo para poder proseguir con este proceso. Ya estamos en la mitad del método. Así que no te desesperes. Ya lo que viene de ahí en adelante es algo demasiado sencillo y fácil. Entonces, una vez que nos cargó, bueno, ahora ingresamos nuestro chip bloqueado. Y vamos a hacer otra vez lo mismo. Vamos a ir a nuestra opción de emergencia. Vamos a repetir el mismo proceso el cual hicimos al inicio. Bueno, puedes ver que me pareció un poco diferente el teclado. Puede ser porque lo apagué y lo encendí. Otra vez 112, otra vez en llamar. Y esperamos un momento hasta que se realice la llamada y tocamos otra vez en estas letras acá. Bueno, se fue. Entonces, otra vez, vamos, voy a intentar otra vez. Bueno. Aquí apago y aquí toco, activo y inactivo. Puedes ver que está como en un bug. Seguimos esperando. Bueno, tanto arriba para abajo hasta ahora otra vez ingreso. Otra vez ingreso. Aquí estuvo un poco de inconveniente. Otra vez vamos en opción de emergencia. Otra vez. 12, otra vez. 112, otra vez intento llamar y tocar. Y tocamos. Otra vez. Puedes ver. Vamos a dar hacia arriba y hacia abajo. A ver si se sale de este desbloqueo. Otra vez intento. No me gusta cortar los videos para que, si ustedes se encuentran en este mismo problema, puedan salir de ello. Porque me sería más fácil cortar y que ustedes no vieran esto, pero lo hago para que ustedes mismos aprendan. Y si se encuentran con este tipo de inconvenientes, también puedan solucionarlo de la misma manera que yo lo estoy solucionando. Seguimos tocando y puedes ver que ya apareció. Ahora vamos a darle hacia arriba o hacia abajo. Bueno, puedes ver que se escapó. Entonces vamos a intentar otra vez. Otra vez. 112, otra vez. Llamamos. Bueno, lo dejé allí ingresado, pues con el chip bloqueado. Ahora retiro. Deslizo hacia arriba o hacia abajo. Y puedes ver que ya volvimos otra vez a Google Mapa. Puedes ver que estamos otra vez acá adentro. Después de tanto intentar, tocamos. Ahora tocamos en compartir. Y nos vamos otra vez a la misma opción de mensaje. Mensaje nuevo. Otra vez. Ingresamos cualquier número. Tocamos. Otra vez vamos a buscar a la camarita. Otra vez a la camarita. Y puedes ver que acá está la foto de pantalla. La cual hicimos la captura. Tocamos en la imagen. Y damos otra vez en compartir. Otra vez vamos a escoger el cual dice buscar imagen. Buscar imagen. Otra vez vamos a darle en los tres puntos. Otra vez en política de privacidad. Y otra vez vamos a irnos a los cuadritos. Y vamos a dar otra vez en búsqueda. Y otra vez vamos a volver a nuestra página. El cual es Adron Bypass. Puedes ver que allí está en búsqueda Adron Bypass. Otra vez entramos en la primera página. Adron Bypass Google Lab con 2024. Esperamos un momento. Y otra vez vamos a darle en Open. El cual dice Open Setting. La tuerca azul. Y otra vez vamos a irnos a la opción de Ajustes Adicionales. O donde aparece la opción de Segundo Espacio. Otra vez Segundo Espacio. Otra vez ir al Segundo Espacio. Y en esta vez sí vamos a tener éxito. Dice Cambiando. Esperamos un momento. Y puedes ver. Bueno, ya si te aparece ya la opción para elegir lo de contraseña. Bueno. Bueno, ¿qué esperamos? Vamos a darle en Continuar. Continuar. Esperamos un momento. Está cargando. Continuar. Vamos a darle en la segunda opción. Usar un acceso directo. Aquí vamos a dar en Saltar. Saltar. Y ahora aquí es muy importante que hagamos lo que voy a hacer. Primeramente vamos a buscar nuestra aplicación de Play Store. Play Store. Vamos a darle donde dice Acceder. Ya si te aparece alguna actualización. Bueno, pueda que le des en Actualizar o algo. Pero vas a esperar hasta que te lleve a la opción. En el cual dice Crear Cuentas de Google. Vamos a llegar hasta ese punto. Aquí esperamos un momento. Si nos pasa esto. Esperamos un momento. Dice Comprobando Información. Esperamos un momento. Vamos a tener un poco de paciencia. porque es necesario que sí o sí esperemos hasta que nos deje en la opción. En el cual dice Crear Correo Electrónico. Esperamos un momento. Entonces puede ver que ya nos ha dejado en la opción de Crear Cuenta. Entonces aquí vamos a darle hacia atrás. Pero otra vez hacia atrás. Y aquí vamos a apagar y encender nuestros dispositivos. Vamos a irnos donde dice Configuración. Vamos a darle Configuración. Subimos, bajamos. Bueno, hacia atrás. Y aquí vamos a presionar nuestra tecla de botón Power. Presionamos nuestra tecla de botón Power. Y vamos a darle en Reiniciar. Vamos a deslizar hacia abajo. Reiniciar. Y aquí esperamos hasta que encienda nuestro dispositivo. Y aquí vamos retirando el chip bloqueado. Ya que no lo vamos a necesitarlo más. Vamos a retirar nuestro chip bloqueado. Ya si quieres ingresar tu bandeja, ingrésala. Pero sin el chip bloqueado. Aquí una vez en que encienda nuestro dispositivo Xiaomi. Ya la cuenta de Google no estará en este dispositivo. Y nos dejará dentro de nuestro dispositivo. Totalmente sin la cuenta de Google. Totalmente desbloqueado. De una manera totalmente free. Totalmente gratuita. A pesar de la demora. Sí, vamos a tener éxito en este proceso. A los que no se les presentó aquellos inconvenientes. Los cuales se me presentó a mí. Entonces lo habrán hecho de una manera más rápida. Adelantando el video. A muchos que no les queda en el boom de la pantalla negra. Entonces no tendrían aquella oportunidad de apagar y encender su dispositivo. Y repetir el proceso. Entonces vamos a deslizar. Puedes ver que ya estamos dentro de nuestro dispositivo. Cabe recalcar que aquí les recomiendo que apaguen y enciendan su dispositivo. Vamos a irnos a configuración. Vamos a darle acerca del teléfono. Y puedes ver toda la información de nuestro dispositivo. Ya está totalmente desbloqueado de la cuenta de Google. Les recomiendo que apaguen y enciendan su dispositivo. Ya si les queda en algún boom. Para que no haya ningún tipo de lentitud en su dispositivo. O de algún error del sistema. Así que amigos esto es todo. Puedes ver que ahí desbloqueamos el desbloqueo OM. Y lo volvemos otra vez a desbloquear. Así que si no te has suscrito a este canal. ¿Qué esperas? Activa la campana. Para que YouTube te notifique sobre todos los videos. Los cuales te están subiendo a este canal. El cual está o sea el full. Regálame un like. Deja un comentario positivo. Ya si deseas invitarme a un café o un helado. En la descripción de este video. Te dejaré mi cuenta Paypal. Para que me hagas una donación. Si así lo deseas. Recuerda que trabajamos con un dispositivo. Esto es todo. Bye bye.